Está a punto de comenzar el encuentro, ha puesto la Juve, el gol es a uno en el partido de ida, salvo la entrada de Bogaños. Exactamente, desde el 16 de marzo y va a Banjida. Comenzó el partido, el primer saque de esquina para la Juve. Ahora buscando a Voxic, Voxic y Blin, frente a Vieri. Ahí está el disparo de Vieri, atrapado el guardameta Van der Sar. Está a punto de recuperar la pelota a Banjida, vamos a ver si puede llegar, y el balón fuera. El balón se ha ido fuera, qué oportunidad para el Ajax de Amsterdam a los cinco minutos de juego ha sido de Banjida. Hubo un error en el centro del campo de la Juve, al final llegó Banjida. La entrega de Ferrara para Zidane. Una pierna izquierda impresionante, el centro de Vizgue para Lindmanen. Ronald Boer, vamos a ver si puede llegar Overmark, y la pelota se va a marchar a córner. Saque de esquina, primero del partido para el Ajax. Un saque de esquina para cada equipo, ahí intentó llegar Overmark, y la pelota al final se fue por la línea de fondo. Golpea Richard Vizguez, muy cerrado. Van der Sar, la oportunidad de nuevo para el Ajax, entra de Van der Sar, no llega Overmark. Ocupa la posición de Juvovic en el interior izquierdo, pero al final se ha arrastrado. Vamos a ver si puede llegar Overmark, sí, aunque atrapó Perucci. Para Vizguez, el centro hacia Melchiot, el remate fuera, el remate de Schulten. Ahí tenemos al autor del remate, 34 años. Altísimo interior derecho del Ajax, 1'88 mide, este es el balón que despeja Melchiot y Schulten. Los mismos equipos que disputaron la última final. Despejó Van der Sar, Lombardo, la oportunidad de Zidane. Sigue la ocasión a favor de la Juve, el centro de Vieri, no va a encontrar a Voxic, tampoco a dilivio. Despejó el final Fran de Boer. El que ha jugado con Vieri, Zidane, de nuevo Lombardo. Zidane sale con el balón controlado a Zidane. Por delante, como siempre, Voxic y Schibieri. En el contragolpe puede resultar letal y sentenciado a la eliminatoria. La última marcha, porque ahí enseguida llegan tres jugadores de Jó. Se marcha Ronald de Boer, el centro. Blim con Vizguez, dispara Vizguez con Perucci. Son 26 minutos y medio de juego de la primera parte. Zidane, que hizo un partido extraordinario en la ida. Continúa Zinedine Zidane. Luego la Juventus, con un extremo orden defensa. Por un hueco que no se veía claro por ningún sentido. Scholten, la pelota para Vieri, el remate fuera. El remate de Christian Vieri, lo más peligroso de la Juventus en todo el partido. Los 33 minutos de juego después de la espléndida acción de Zidane por el lado izquierdo. No ha sido ni mucho menos peor el remate de Vieri. Y el gol acaba de marcar... Y el gol acaba de marcar la Juventus, el primer gol del partido por medio de Lombardo. Gol de Atilio Lombardo a los 34 minutos. Juventus 1, Allens de Asterdan 0. En el saque de esquina, que era el segundo para la ciudad. De nuevo por la banda izquierda, perseguido por Scholten. Zidane... Está esperando Voxic. El remate, gol. El segundo. Ha marcado Vieri el segundo gol para la Juventus en el minuto 36. Ha marcado Christian Vieri el 2-0, minuto 36. Dos goles de Vieri que colocan a su equipo prácticamente en la final de la Liga de Campeones. Otra vez ahora la jugada por el lado izquierdo. Lombardo que ha metido un gol y ha dado otro. El remate de Vieri que consigue el 2-0. Melchiot, cuando intentaba llegar Voxic, el disparo de Dilivio. Zidane perseguió. Y hoy ha sido titular. El centro fue de Zidane, no llega Vox. Ha sacado Bisgue. El remate. Y despejó el balón Perucci. Ha despejado Perucci el remate de Melchiot. Se quedaron algunos futbolistas de Elayas, incluso reclamando el tanto. Overmark. El balón despejado, el que corría Vox, estaba bastante bien situado. Es Fran de Boer. Cuando llegamos al final de la primera parte en Turín, vence la Juventus por dos goles a cero. Y está un paso de meterse en la gran final de la Liga de Campeones. Quedan todavía... Y comienza el segundo tiempo en Turín. Continúa Bogarde, Babangida esperando el balón. El overmars y Babangida, que son los dos extremos de Elayas. Final de Ronald de Boer, pero no de Bogarde. Cuando ya han sacado del córner, incorporado Juliano al ataque. El centro de Lombardo, muy cerrado. El portero Perucci, Ferrara, el marcador Ferrara. Con una potencia tremenda, continúa Vieri. El centro y Scholten. El que ha despejado la pelota no se va a marchar a córner. No, porque lo evitó Van der Sar. Sí, sí se fue. Llegó Van der Sar, pero ya la pelota había superado la línea de fondo. Y es córner. Saque de esquina para la Juventus después de la... Zidane con Lombardo. De nuevo Zidane. Atacado Zidane. Hombre que se incorpora al remate, también lo hace Ferrara. No es Ronald de Boer el que coloca la pelota en juego. Directamente Trota, un jovencísimo jugador. Golpea Lismanen, fuera. Amagaron el lanzamiento de los futbolistas holandeses, pero al final ha sido Jari Lismanen el que ha golpeado la puerta. No está teniendo un día muy afortunado Lismanen, que no jugó el último encuentro de la liga holandesa. Arras de Boer el centro para Bogarde. Llegó a tocar Bogarde, aunque toda la izquierda recibe la pelota, es fuera de juego. No vale. Acaba el balón dentro, pero es fuera de juego. Ha levantado el banderín el asistente, no vale el remate de Voxic. Ha levantado el banderín el asistente. Aquí lo vamos a ver con más claridad, sí. Ahí fuera de juego de Voxic. En el momento en el que le centra Zidane. Zidane, Voxic y Vieri. Últimos partidos en la delantera cuando golpea Musampa. Sacó Ronald de Boer, muy cerrado. Todo con Zidane. Busca el disparo Zidane. El lanzamiento a córner. Ha dado en Vizgue y se va a córner. Quizá esa cara se nos haga mucho más popular. La siguiente temporada, la de Luis Vangal. Mientras aquí vemos a Zidane. En este último disparo al final la pelota da en la cabeza de Vizgue y se va a córner. Juventus dentro del equipo tan compacto del que dispone. Giuliano para Zidane. Zidane está más con gol. El balón para Lismanen. Ha controlado bien Lismanen. Sacó Vizgue. Muy cerrado el remate. Gol. El primer gol del Ayas de Asterdán. Ha marcado. Vamos a ver si ha sido Musampa. El autor del 2-1 para el equipo italiano es Melchiot el que ha rematado. Remató Melchiot a gol. El 2-1 aún tiene que marcar dos goles más el Ayas. Además Melchiot en el salto, en el remate ha quedado lesionado. Ahí mete la cabeza Melchiot. De chance para Zidane. Voxic esperando en el punto de penalti. Zidane el remate fuera. Remató fuera Zidane a poco más de 13 minutos para llegar a la conclusión del partido en Turín. Juventus 2-1. El mismo resultado del partido de ida. Ambos favorables para los italianos. Que dominan ahora la eliminatoria por 4-2. Jugada del internacional francés. Continúa Zidane. ¡Uy, qué jugada ha hecho Zidane! Gol de la Juve. 3-1 marcó a Moruso. Ha marcado a Moruso el 3-1 para la Juventus. Después de una espléndida acción de Zinedine Zidane. Que está cerrando una eliminatoria extraordinaria. Ya fue el mejor jugador de su equipo en el partido de ida. Y hoy se está mostrando también como un hombre clave en el ataque de su equipo. Ahí está el gol de Amoruso. Y la Juve que se coloca con 3-1. Cuatro goles. Lleva también a Moruso. Ya, suerte oportunidad Zidane. Ahí sigue Zidane. Gol. ¡Qué golazo! 4-2. 4-1. 4-1. Minuto 34, casi 35 de juego. Y Zidane ahí no puede perdonar. El hombre que acompaña de Champs en el centro del campo. Ahora en posiciones ofensivas. Y que le pone al cuadro italiano una dosis de imaginación impresionante. Ahí está el gol que marca Zidane. 4-1. La Juve está goleando a la Ayas de Asterdam. Al que gana en el global de la eliminatoria por 6 goles a 2. Boer, ahí está Musampa. Después hay que tocar a Bogarde y Perucci. Melchiot, Dilivio. Golpea Dilivio. Fuera. El partido se ha convertido en un carrusel de oportunidades para los italianos. La Juventus que está destrozando la Ayas. Se va Zidane. El lanzamiento de Lombardo fuera. Hacía tres años, algo más de tres años, que el Ayas de Asterdam, Ronald Boer, ha logrado al final centrar. Antonio Conte, Conte con a Moruso, controló a Moruso. ¡Fuera! Ha podido ser el quinto de su equipo. Ha podido ser el quinto de la Juve y además el quinto de su cuenta personal. Ha podido emparejarse con Milinko Pantit. Al frente de los dos minutos pasan ya del tiempo reglamentado. ¡Se acabó! Se acabó el partido en Turín. La Juventus llega por segunda vez consecutiva a la cima del fútbol europeo. El vigente campeón defenderá título en la Liga de Campeones el 28 de mayo en el Estadio Olímpico de Múnich. Hoy ha derrotado. Estadio Olímpico de Múnich. Se acabó el partido en la liga de Campeones el 28 de mayo. Gracias.